Buen día, bienvenidos a nuestro canal NIS Novelas y Series Turcas. Hoy hablaremos del capítulo 27 del Doctor Milagro, parte 1, temporada 1. Antes de comenzar con nuestro video, queremos enviar un saludo muy especial desde Perú a Gracias por sus comentarios y sintonía. Esperamos sigan disfrutando. Y si quieres que te enviemos un saludo en el próximo video, escríbenos en los comentarios. Este capítulo comienza con Demir, Nazli y Ali hablando con el Dr. Ferman. Ellos le dicen que ya están listos para el examen, pero el Dr. Ferman responde que hará el examen cuando no se lo esperen, porque quiere comprobar su capacidad de razonar. Luego, vemos a Belis y al Dr. Adil hablando con la hermana de Betul. Belis le dice que por ser menor de edad, necesita la firma de un tutor legal para poder realizar la cirugía. Ella le cuenta que encontró a su tío y que tal vez él les pueda ayudar. Ella se levanta y pide que no le digan nada. El Dr. Adil pregunta por qué. Ella les cuenta que su tío es un hombre de muy mal carácter, bebe mucho alcohol y está segura que no firmará. Belis dice que sin esa firma no podrán hacer nada. Ella responde que no permitirá que lo llamen y se va. Después, vemos a Natalie, Ali y el Dr. Ferman en la cirugía de un paciente llamado Semal, que llegó en la mañana a urgencias. Él tiene la mandíbula afectada porque defendió a una mujer en el metro de un hombre que la estaba incomodando. Ellos intentan reconstruir la mandíbula, pero el Dr. Ferman dice que la única manera es cerrar por completo la boca. Así que decide parar la cirugía para contarle al paciente su estado y que él decida. Cuando el Dr. Ferman sale, Belis lo estaba esperando y le pide que la acompañe porque el Dr. Adil quiere hablar urgentemente con ellos. Al llegar a la entrada del hospital, se encuentran con él, quien llegaba de hablar con el tío de Betul. El Dr. Adil le enseña el documento firmado al Dr. Ferman y le cuenta que el tío aceptó. Después de un rato, Ali estaba fuera de la habitación de Betul. El Dr. Ferman llega y le cuenta que ya está todo solucionado y podrán realizar la cirugía. Ali se emociona y le cuenta a Betul que ahora sí la podrán operar. Se había presentado un problema, pero ya todo está listo. El Dr. Ferman dice que le darán unos medicamentos para que no sienta dolor y se verán en unos días. Ali estaba por irse, pero se da cuenta que Betul estaba escribiendo en una libreta y pregunta qué escribe. Ella responde, todas las cosas buenas por las que he pasado, aquí dejaré mi huella. Ali pregunta, ¿para qué? Betul responde, para dárselo a mi hermana. Si durante la cirugía algo sale mal, espero que lo lea. Así sabrá que fui feliz con ella. No estará triste. Ali dice, estarás bien tranquila. Betul responde, te lo agradezco, pero igual lo escribiré. Debemos decir lo que sentimos, porque nunca sabes si el día de mañana seguirás con tus seres queridos. En la habitación de Semal están Nazli, Ali y el Dr. Ferman. Ellos le cuentan que en la cirugía se dieron cuenta que no es posible una reconstrucción y por eso debe encerrar toda la boca. Él escribe y pregunta, ¿por cuánto tiempo? Ali responde que para toda la vida. Nazli le dice que aparte de eso deberá alimentarse por medio de una sonda. El Dr. Ferman le dice que es la única opción, pero puede pensarlo porque es su decisión. Se mal escribe. Háganlo. Y firma el consentimiento. En la cafetería se encuentran el Dr. Adil con Selvi. Ali les había enviado mensaje a cada uno porque se dio cuenta que los dos sienten algo especial. Y lo citó en el mismo lugar. Ellos, al darse cuenta que Ali no llegará, ríen y el Dr. Adil le pide disculpas por el malentendido. Selvi responde que está bien. De hecho, le pareció muy extraño el mensaje que envió porque quería pedirle consejos para aprender a hablar. Aunque ella cree que en realidad él necesitaba un consejo para poder acercarse a alguien especial. El Dr. Adil pregunta, ¿qué consejo ibas a darle? Selvi responde, todos en la vida tenemos almas gemelas. Alguien con quien hablar y pasarla bien. Eso es mucho mejor que estar solo. Pero perder a esa persona sí es posible. Y si encuentras a la persona correcta, no la pierdas. Cuídala. Eso diría. Ella se iba a ir. Pero el Dr. Adil la detiene y le cuenta que debe hacer algo cerca a su casa. Así que si quiere después del trabajo la puede llevar. Ella responde, claro, me encantaría. En la cirugía de Semal están Ali, Nasli y el Dr. Ferman. Nasli dice, ¿por qué la gente buena siempre termina sufriendo? Es injusto. Ali responde, no siempre es así. A veces la gente buena es recompensada. El Dr. Ferman dice, parece que no ves las noticias. Ali responde, siempre lo hago. Me baso en la neurociencia. Estadísticamente sucede la misma cantidad de cosas buenas y malas. Pero los malos recuerdos se guardan más profundo en la corteza cerebral. El Dr. Ferman dice, ¿ya ven? La ciencia también me apoya. Nuestros cerebros nos programan para ser egoístas. Ali responde, pero las personas aún así siguen pensando en los otros. Como usted, sí, usted dice que todas las personas son egoístas, pero el día que fui atacado por la familia de un paciente, usted no fue egoísta. No pensó en eso mismo. En esa pelea pudo haberse lastimado las manos. Su carrera pudo haberse terminado para siempre, pero aún así me salvó. El Dr. Ferman dice, cualquiera habría hecho lo mismo. Ali responde, no es verdad. Habían más personas en ese lugar, pero ni siquiera se acercaron. Incluso me reveló su secreto. El Dr. Ferman se molesta y dice que basta. Están en medio de una cirugía. Ali responde, creo que se está contradiciendo a sí mismo. Incluso si usted dice que no cree en los héroes, ese día para mí, usted se convirtió en uno. El Dr. Ferman se queda pensando y dice que no harán la cirugía. Salvarán la boca del señor Semal. Así que les pide buscar la manera y el que la encuentre podrá eximirse del examen. Ali pregunta, si logro salvarle la boca al señor Semal, ¿podré operar a Betul? El Dr. Ferman responde que sí. En la noche están Ali y Nazli en el apartamento de Ali estudiando el caso de Semal para poder encontrar la manera de salvar su boca. Nazli le dice a Ali que mejor salgan a caminar un rato. Ali acepta. Mientras ellos van en la calle, Ali pregunta, si descubro un nuevo método, ¿voy a ser un héroe? Nazli responde, ¿y por qué te gustaría hacerlo? Ali dice, porque tengo que encontrar la forma. Debo buscar la alternativa correcta. Pero tú no me dejas pensar en eso como se debe. Nazli responde, sé que te esfuerzas demasiado. Pero un héroe nace desde el corazón. Si piensas mucho, no lo conseguirás. Yo estoy muy cansada. Creo que mejor me iré a dormir. Ali pregunta, ¿te rindes? Nazli responde, tú eres un hombre creativo e inteligente. Nadie se te compara. Pero hay veces en las que incluso tú no podrás ayudar. Es así como termina la primera parte de este capítulo. Gracias por ver este resumen. No olvides darle like a este video si te gustó. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Hasta pronto.